Es una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la A ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Alefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría del amigo, un montón de cosas más Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la A ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Alefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A y la emoción estudiamos la expresión Y entonando esta canción, encontramos la verdad Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita No, 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 no Gracias.